La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Ha habido momentos de mucha satisfacción pastoral. También es cierto que ha habido momentos de dificultad, de persecución. hubo un momento en que nosotros éramos un buen grupo y de repente nos quedamos el padre Alba el padre Martínez Cano que está aquí y servidor uno en el hospital que era el padre Martínez Cano yo con el padre Alba porque había habido un demonio que se metió en medio y creó la división como ha ocurrido con otras instituciones gracias a Dios aquello se superó pero fue un momento triste pero también ha habido momentos gozosos de ordenaciones de chicos que han venido después que han sido fieles a su vocación y que gracias a Dios van viniendo más cada mañana cuando hay colegio allí está la puerta principal para mí me llena de gozo ver cómo los niños van entrando niños y mayores tenemos grandes dificultades económicas pues porque hay descenso de natalidad descenso del alumnado en consecuencia después personas que con motivo de la pandemia pues no no pueden pagar y uno piensa pues cómo vamos a poder seguir pero por otro lado uno piensa pues esta es una gran misión que tenemos que encomendar a nuestro Señor para que sea posible porque el bien que se hace en las almas en el cielo lo veremos y hay que seguir adelante estos son satisfacciones que uno tiene pues eso cada mañana cuando entran los alumnos porque les ves que entran sonrientes y sobre todo los pequeñitos y te saludan Padre Turú Padre Turú y claro te llena de gozo y después créanme las confesiones aquí hay cientos de confesiones porque todos los días hay misas y en estas misas van los alumnos voluntarios y los que les toca por curso y claro los que están en la misa pero después hay tres sacerdotes confesando y esto da pues mucha satisfacción porque ves que al menos hay un deseo en los muchachos de mejorar desde luego lo tienen difícil porque el mundo el demonio y la carne en estos momentos están haciendo una guerra sin cuartel como ustedes saben pero la gracia de Dios es más poderosa por eso nosotros no cedemos y seguimos adelante y se me da no 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 Gracias.